¡Suscríbete! 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 El presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte del listón inaugural de la Compañía de Guardia Nacional de Jerez Zacatecas. ¡Suscríbete! Es un honor contar nuevamente con su presencia en la inauguración de este un nuevo cuartel en la hermosa ciudad de Jerez de García Salinas. Este cuartel que hoy se inaugura es el primero de cuatro que se contemplan para el Estado de Zacatecas, acción con la que se cumple el compromiso presidencial de otorgar instalaciones dignas para el personal de la Guardia Nacional y también, con ello, mejorar la seguridad de quienes habitan y visitan esta región. Gracias a la destacada labor de los ingenieros militares, hoy contamos con 172 cuarteles concluidos o en su fase final de construcción en todo el país y nos restan 72 más que inician su construcción en este 2021. La meta de los primeros tres años del Gobierno Federal es contar con 248 instalaciones con todos los servicios para su adecuada operación. Este cuartel es un fruto más del trabajo que se realiza desde el primer día de Gobierno del Presidente López Obrador, trabajo que nos ha permitido avanzar en muy corto tiempo, no sólo en la construcción y equipamiento de instalaciones, sino también con el reclutamiento de personal, lo que permite que a la fecha la Guardia Nacional disponga de una fuerza de más de 98 mil elementos. Ya le di instrucciones a la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, para que coordine toda la acción de apoyo, de refuerzo, que se va a llevar a cabo en Zacatecas, lo más pronto posible. Ya tenemos alrededor de 1.500 elementos en Zacatecas, de la Guardia Nacional, pero vamos a movilizar a más elementos y vamos a pedirle el apoyo a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa para tener más elementos y garantizar la seguridad pública en Zacatecas. No estamos pensando que los homicidios tienen que ver con enfrentamientos entre bandas, que es entre ellos mismos, no, sea como sea, se trata de pérdidas de vidas humanas, de seres humanos. Tenemos que garantizar la paz, la tranquilidad, que no se pierdan vidas, por eso vamos a reforzar nuestra presencia en Zacatecas. El gobernador también nos planteó que ayudemos porque están saturados los penales, las cárceles de Zacatecas. También ya hablé con la Secretaría de Seguridad Pública, ya tiene instrucciones y se va a apoyar para que en penales federales puedan ser alojados, reos, del Estado de Zacatecas. Vamos a seguir garantizando la paz, la tranquilidad. Yo reconozco y agradezco mucho el apoyo de las Fuerzas Armadas y también felicito a los integrantes de la Guardia Nacional, Comandante Bucio, por el trabajo que ha llevado a cabo, a todos los elementos que están construyendo esta nueva institución para la paz y la seguridad pública. Vamos a seguir visitando Jerez, visitando Zacatecas, constantemente, ahora estamos aquí por esta situación de emergencia, de inseguridad, pero siempre vamos a estar recorriendo los pueblos de México. Tengo mucho gusto estar aquí en Jerez.